El exilio Todo exiliado que sigue trabajando, que sigue luchando, que se sigue perfeccionando él en el exilio, lo está haciendo para perfeccionar su país, porque el regreso está contenido en su plan de vida. Él no va a suponer jamás que va a morir en el exilio. Él va a volver a su país. Y yo estoy seguro que vamos a volver todos. Bueno, eran unos días así como, la verdad que para mí muy conmocionantes. Creo que fueron dos, tres días antes de la asunción de Alfonsín. Caparrós me llamó y me dijo, tenemos una entrevista con Cortázar en este hotel. Estaba parando él. Yo estaba bastante contento de conocerlo. Era algo que... Siempre Cortázar tenía una imagen como mucho más fuerte para mí en lo político, en lo social, que en lo literario. Bueno, la verdad que la entrevista fue muy amable. Y en un momento, digamos, como reflejo de reportero, le dije, bueno, salgamos a la calle. Hacer una foto. Me dijo, no, bueno, hace mucho calor. Digo, bueno, acá no más. Acá en la esquina. Salgamos. Estamos en San Martín y Córdoba. Así que, bueno, nada, salimos, di una vuelta a Manzana y nada, le hice esta foto aquí sobre la calle San Martín, casi en la puerta del hotel. La verdad es que lo vimos bien, activo. Ya lo que más me impresionó cuando él dijo, vengo a despedirme de mi madre. Y le preguntamos qué era, tenía la madre, me dijo, más de 90. Y todos como dimos por hecho de que, bueno, la despedida era porque eso, porque la madre estaba enferma o muriendo. Y después por un montón de interpretaciones era como que, bueno, que nada, que el que se venía a despedir, se venía a despedir porque el que estaba muriéndose era él. Era alto, así como muy, un poco quizás torpe por sus movimientos. Un tipo súper agradable con esa cosa, ese ferrinillo del AR que siempre que no sabe si es por francés o por un argentino con problema. Pero un tipo muy así, simpático. Y la verdad que es que sirvió mucho esa salida y me pensé que le sirvió a él también porque nada, la gente lo paraba, lo abrazaba, lo besaba. O sea, mucha gente, viste. Y el tipo estaba evidentemente así como muy inconmocionado, impresionado. Y le pregunté, bueno, ¿qué le pasa? ¿Qué sentís que la gente? Y dice, la verdad, yo creí que me habían olvidado, que no sabían qué. Los argentinos no sabían quién era yo. Bueno, qué cosa, ¿no? Porque ahora si hay alguien icónico con respecto a la cultura y la literatura, es Cortázar, ¿no? Lo vi dos veces, hice una foto que a fuerza de repetirse se está convirtiendo en algo como un ícono de cosas que tienen que ver no solo con Cortázar, sino con eso, de la vuelta a la democracia, del regreso de los exilados. Tiene otro significado que no son solo los de un personaje literario y su literatura. Tiene que ver con eso, con la libertad y con el exilio, con la vuelta de los exilados, con la vuelta de la democracia, más que con la literatura. Tiene que ver con eso, digamos. Es eso, es alguien que puede volver, ¿entendés? Que pudo volver y que pudo salir a la calle sin que lo maten, lo secuestren o que su vida corra riesgo. Bueno, ahí creo que radica la fuerza de esa foto. Tiene que ver con la libertad y con la libertad. Tiene que ver con la libertad.